Fonzi, G-W-A Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-W-A Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desnudarte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de subir pasados Solas de peligro Hasta provocar tus gritos Que le enseñe a mi boca 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 Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa defensa Yo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí Tengo la fiesta Oye Despacito Quiero respirar tu pelo Despacito Deja que te diga No seas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero recumbarte A besos despacito Toma las paredes De tu laberinto Hacer de tu cuerpo Tu granos grito Súper, suave Quiero despeñar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de subir pasados Solas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides papeñino Despacito Vamos a hacerlo en una playa En Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mi sello Se quede contigo Pasito, pasito Sabes, sabes, sido Nos vamos dejando conmigo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito Sabes, sabes, sido Nos vamos pegando Un poquito, poquito Quiero ver tu escrito Si es que viene tu apellido Despacito Subtitulado por 생각을